Y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en su gustada sección del cáncer, del coleccionismo, y es que ya nos habíamos ausentado un poquito porque esta última semana estuvimos con la semana de Be Happy, en donde estuvimos hablando pues temas un poquito más positivos del mundo del coleccionismo, ¿no? Dándoles algunos consejos, contando algunas experiencias de coleccionista, pero pues la realidad es que una pregunta que siempre me hacen, que siempre me dicen es, Adrián, ¿por qué? Bueno, porque los que están entrando, supongo yo, que me hacen todos, dije, es que esta sección del cáncer, del coleccionismo, me dice, como que siento que te quejas de las cosas. Y sí, 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 claro, esta sección está hecha precisamente para hablar de las cosas no tan positivas dentro del medio de la cultura geek, del coleccionismo, los videojuegos y en sí, todo lo que tenga que ver con estas cosas nerd que nos gustan, ¿no? Y es que, bueno, de una vez digo, no es que todo el objetivo del canal sea este, esta sección está aquí porque me han expresado ustedes como suscriptores que les gustan, ¿cómo? Con sus comentarios directamente diciéndolo, con sus likes, con sus interacciones y con ustedes pidiéndome cada vez más seguido esta sección. La realidad es que si tú apenas acabas de llegar a este canal y eres de esas personas súper positivistas que todo lo ven súper positivo y quieren que se hable todo de forma positivo, por ejemplo, tengo secciones como, por ejemplo, este, tu revista del consumidor, donde hablamos objetivamente de los pros y los contras de diferentes tipos de coleccionables. Tenemos, por ejemplo, la sección de temas variados en donde encontrarás temas de todo, ¿no? Tanto aquí del cáncer del coleccionismo como hablar de muchos otros temas del mundo del coleccionismo de una forma, abordándolo de una forma más positiva. Por ejemplo, hablaremos, tenemos la sección de entrevistas parronas aquí en Comicueva, en donde pues tenemos generalmente invitados que son youtubers o ilustradores o clientes aquí de Comicueva, que pues ellos dan su opinión sobre los temas geek del momento. Entonces, ahí generalmente, pues siempre vamos a hablar también de pros y contras, pero ya no vas a escuchar mi opinión, vas a escuchar también mucho la opinión de los, de los invitados. Entonces, de hecho, si tú ves la sección de reviews de juguetes o la sección de cómics o la sección de anime, pues igual vas a ver este, pues cosas directamente que yo me compro para mi colección en esos ámbitos o que traigo aquí a Comicueva. Entonces, si los traigo para Comicueva es porque me gusta el producto y si los traigo para mi colección, pues también, ¿no? Así que vas a escuchar cosas mayoritariamente positivas. Pero siempre he dicho que en la vida, pues hay siempre dos lados, ¿no? Una cara buena y una cara mala. Un principio y un final. Y pues siempre debe haber cosas positivas y cosas negativas. Y yo creo que el objetivo de esta sección, ya en algún momento lo he dicho, es precisamente brindarnos paz mental a todos. Y la forma de brindarte paz mental es conociendo tu entorno, conociendo el medio que te rodea y en donde te estás involucrando, tanto en lo bueno como en lo malo. Porque si tú lo conoces en lo bueno y lo malo y aún así lo abrazas, eso quiere decir que vas a estar completamente cómodo y conforme. Yo, por ejemplo, como geek y como nerd que soy, estoy completamente contento porque la verdad es que... Déjenme ver cómo lo planteo. Estoy contento porque ya conozco la parte buena del medio geek, conozco la parte mala del medio geek. Entonces, al conocerlo, me quedo con lo bueno, evito directamente lo malo y así logro este equilibrio en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida emocional. Y así soy una persona más tranquila, más feliz. Porque aparte, antes parece que me estresaba mucho, así que el doctor me dijo, usted está mal, usted está mal, si se estresa tanto, tiene que bajarle un poquito al estrés. Entonces, sí, como que empecé a cortar cosas que pues no eran muy sanas para mí, ¿no? Entonces, es eso, entender qué es lo que te rodea y qué es lo que te puede hacer bien y qué es lo que no te puede hacer bien. Por ejemplo, hablando de las compañías jugueteras, hay un montón de gente que está en redes sociales peleándose a capa y espada defendiendo a X o tal compañía de juguetes o X o tal línea de juguetes, como diciendo. Es mi línea de juguetes la que yo elegí y por tanto es la mejor. O formas de coleccionar. La forma en la que yo colecciono es la más high-end, es la más profesional, es la más metódica y por tanto es la mejor. Y no, no se trata de eso. Se trata de tú llegar a un acuerdo de para ti que es lo mejor, vivir con lo que para ti es lo mejor, entender que para ti no es nada bueno y pues vivir a partir de eso. La otra vez me decía una persona que cómo es mejor, me decía desde tu punto de vista, cómo es mejor coleccionar. O sea, porque hay ya muchas formas de coleccionar objetos, ¿no? Lo puedes coleccionar el objeto pues simplemente maltratado, ¿no? Así como te caiga. Pero también puedes coleccionar un objeto en perfectas condiciones. Pero también puedes coleccionar un objeto en su caja o blister original. Pero ya también puedes coleccionar el objeto incluso graduándolo, llevándolo a graduar. Y si no lo graduas, pues al menos lo metes en acrílico, en vidrio, en plástico y le pones burbuja sobre burbuja sobre burbuja para protegerlo. Me preguntan, ¿cómo es mejor coleccionar? Y digo, pues como tú lo sientas más correcto. Por ejemplo, le digo a las personas, si tú crees que para ti lo correcto es, por ejemplo, revivir tu infancia con un juguete, poderlo compartir con tu hijo, pues lo más probable es que la forma para coleccionar a ti más apropiada sea luz y ni siquiera necesites el objeto completo. Puedes tener la tortuga ninja, por ejemplo, sin accesorios y la tienes así para que tú la toques, tú la juegues y se la puedas compartir a tus hijos. Pues eso es lo más adecuado, pero si tú eres una persona muy quisquillosa y quieres que esté completo porque lo quieres tener en una vitrina, pues a lo mejor lo más recomendable sería que lo tuvieras, pues sí, en una vitrina completo con accesorios. Pero, por ejemplo, en el caso de las figuras que tienen muchos accesorios, como las tortugas ninja, pues a veces cuando tienen 20, bueno, 8 o 9 accesorios, pues ni con todas sus manos los pueden cargar. Así que tal vez ahí lo más adecuado sería tenerlo en blister para que directamente tengas ahí todos los accesorios. O puedas disfrutar del arte, pero si a ti tú nada más quieres ser contemplativo y no quieres ni que lo toque el polvo, pues tal vez el hecho de que lo pongas en una vitrina o en un acrílico sea tal vez para ti la mejor opción. Hay gente que no, hay gente que quiere tener siempre acceso a sus cosas y tocarlas. Entonces, no existe yo creo que una forma correcta, sino que existe la intención que tú buscas como coleccionista o como fan, ¿no? También, porque hay muchas personas que me preguntan, bueno, ¿y cuál debe ser la forma correcta de ver una película? ¿Verla sin expectativas o verla de forma objetiva? Le digo, bueno, yo creo que la forma correcta de ver una película es como tú te sientas más cómodo. Porque hay gente que dicen, yo voy a ver una película para disfrutar, no para criticar. Entonces, yo no me siento cómodo haciendo un análisis de la película. Es más, yo nada más quiero ir al cine, sentarme, disfrutarla y no quiero que después la gente me esté diciendo que qué tal estuvo, que si sí. Yo nada más digo, si me gustó, no me gustó, punto. Y generalmente la gente que es poco exigente así, generalmente todas las películas les llegan a gustar. En cambio hay gente que es al revés, que dicen, bueno, es que yo soy una persona crítica, yo soy una persona analítica, yo soy una persona muy objetiva, entonces yo me siento cómodo de ir viendo una película esperando recibir un producto de calidad en base a la entrada que yo pagué. Y hay gente que no se siente cómoda apagando el cerebro. Hay gente que dice, no, es que a mí me dicen que vaya al cine y que para disfrutar una película tengo que apagar el cerebro y no tener expectativas. Y hay gente que dice, yo no me siento cómodo apagando el cerebro y no haciendo un juicio de valor después de dicha película. Porque es como que me voy a tragar todo lo que me van a dar. Y es verdad también eso. Entonces le digo, tal vez si tú eres una persona crítica y objetiva, tal vez lo que a ti te guste es ver la película, luego hacer un juicio de valor, comentarla con las personas con las que vas a verla, con tus amigos después. Y en base a ese juicio de valor que tú hagas, a ver si fue un buen o mal producto. Y en base, sabiendo si es un buen o mal producto, sabes si lo disfrutaste o no. Y sabes si lo vas a querer ver de nuevo o no. Y son cosas que a veces suceden en microsegundos. Yo, por ejemplo, yo saliendo de ver la última película de Marvel Studios, la de The Marvels, yo sabía que esa película la fui a ver al cine porque mi hijo me pidió que la fuéramos a ver. Y yo sabía al momento de salir que mi hijo me dijo, ¿qué te pareció? Le dije, me pareció que era lo que esperaba. Le dije, tal vez no es la peor película del UCM, es la segunda peor película que he visto del UCM. Pero pues estaba casi a la altura de lo que esperaba de ella. Me dijo, mi hijo, ¿la disfrutaste? Le digo, me pareció medianamente entretenida. Creo que tiene muchas cosas flojas que ni siquiera me permitieron disfrutarla por completo en cine. Y me preguntaba, mi hijo, ¿y cómo ves? ¿La volverías a ver? Le digo, no, no la volvería a ver. No sería una película, por ejemplo, como el increíble Hulk con este Edward Norton. Que sí me reventé como cinco o seis veces, ¿no? No es como la película de Avengers 1, que me la reventé como diez veces. O sea, esta sí es una película que vería una vez. Y estoy ya complacido con esa vez que la vi. Ya no necesito más, ¿no? Pero es lo que les digo. No está mal, no está bien. Simplemente lo que está bien es que tú te conozcas a ti mismo. Y llegues a un... Como un acuerdo contigo mismo de cómo disfrutar de la vida, ¿no? Y yo creo que esta sección del cáncer del coleccionismo está hecho mucho para eso. Para esas personas que entienden que no todo en la vida puede ser positivo. Y que no disfrutan de eso aparte. Yo soy una persona, por ejemplo, intento reflejar aquí mi... Dicen, trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Y yo soy una persona que a mí me gusta ver canales de YouTube donde la gente tiene una opinión propia. Y cuando tienes una opinión propia, quiere decir que hay cosas que te van a gustar y cosas que no te van a gustar. Yo, por ejemplo, veo una YouTuber o una chica de España que habla mucho de temas de actualidad. Sobre todo teniendo que ver con la cultura geek. Y obviamente a veces estamos de acuerdo y a veces no estamos de acuerdo. Pero estoy contento de verla porque ella tiene su opinión personal. Por ejemplo, a ella tampoco le gustó The Marvels. Porque ella también ya no disfruta de estas cosas que hace Disney. Y ella sí dijo, yo me voy a esperar a que salga en Disney Plus o que salga en alguna plataforma para verla. Y no pagar por ir a ver al cine. Yo la respeto. Pero pues mi hijo quería verla. En mi caso personal, mi hijo quería verla. Porque pues tenemos esta traición de ir a ver todas las películas de Marvel al cine, ¿no? Entonces, ok. Pero, por ejemplo, yo la nueva película de Wish de Disney no tengo ni el más mínimo interés de ir a verla. He perdido mucho el interés en ver películas de Disney. Porque muchas películas de Disney que he visto últimamente en cine me han dejado muy decepcionado. Como, por ejemplo, Elementals de Pixar. Como, por ejemplo, Turning Red que la vi en Disney Plus. Como, por ejemplo, Bob Flyer que la vi en el cine. Y más recientemente me tocó ir a ver, porque mi esposa le gusta La Mansión Embrujada. Entonces fuimos a ver La Mansión Embrujada de Disney. Y la verdad que no. Entonces ahora que salió Wish, le pregunté a mi esposa. ¿Tienes interés en ver esa película? Y me dijo, a mí me da igual. No tengo mucho interés. Le pregunté a mi hijo. ¿Tienes interés en ver esa película? Y mi hijo me dijo, no tengo interés en ver esa película. Yo la verdad vi el tráiler. No me llamó la atención. Entonces igual es una película que si llego a ver. Va a ser en alguna plataforma en línea. No la voy a ver en cine. Y es lo que le digo. Y en cambio esta youtuber que yo veo. Ella sí dice que ella sí la va a ir a ver. Porque ella está clavadísima con las películas animadas de Disney. Y que no se puede perder una. Y es muy respetable. Ese es el punto al que quiero llegar. Todo mundo vemos lo que nos gusta. Y decidimos cómo nos gusta ver las cosas. Y es igualmente válido para todos y respetable. Pero el hecho de que hay estos canales. Donde personas, comunicadores, generadores de contenido. Te dicen lo que les gusta y lo que no les gusta. Ah, miren. No sé si escuchan ahí. Mi buen México ahí se escucha. Se compran. Entonces les digo. Aquí en México. Pues la toda la gente tenemos opiniones diferentes. Y yo creo que es súper importante conocer las opiniones de diferentes personas. Pues precisamente para llegar a un crisol total de la realidad. Yo creo que la realidad está conformada. No solo por tu opinión personal. Sino por la opinión de las masas. No para que las sigas. Ojo, ojo. No para que las sigas. Pero sí debes de saber lo que opina la gente. Para tú saber si vas a estar o no con la marea. Y cómo vas a vivir tu vida. Y son desde cosas tan simples. Como el qué juguete quieres comprar. Hasta por qué partido político vas a votar. Yo, por ejemplo, soy una persona muy apolítica. No me gusta mucho la política en mi país. Ni las cosas que venden los políticos. Ni de un lugar. Ni de un partido. Ni del otro. Pero soy consciente. Soy consciente de las propuestas. Y de los, digamos, las propuestas políticas. Las plataformas políticas de cada uno de los partidos. Sus formas de pensamiento. Y lo que quieren lograr cada uno de los partidos políticos de mi país. Que no es muy diferente, debo de decirlo. Pero el hecho de que yo no participe en esas cuestiones. No me hace ignorarlas, ¿no? No soy ignorante de cómo ve la gente de mi país. A mi presidente. O a mi gobernador. O a mi presidente municipal. Soy muy consciente de cómo percibe la gente. ¿Eso altera mi percepción? Pues para nada. Yo tengo mi opinión muy personal. Pero el hecho de que las personas compartan y debatan. Yo creo que es muy sano. Para que tú puedas hacerte una opinión personal al final. Y pues tener en cuenta a lo mejor puntos de vista. Que no habías contemplado, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que aquí en el coleccionismo. Mucha gente se deja llevar por marcas. Pero porque hay gente que las pone de modas. Y no me sorprendería. Y de hecho que es prácticamente un hecho. Que hay marcas que le mandan a ciertos youtubers. Les mandan ya sea cómics. Les mandan juguetes. Les mandan videojuegos. Para que hablen bien de ellos. Y entonces tú como creador de contenido. Te sientes con... Como te están dando regalos constantemente. Te sientes con la presión de hablar bien de ese producto. Y esa presión conjunta hace que empieces a comprar mucho producto. Muchas veces un producto. Que vayas a ver de forma masiva un producto. Cuando el producto no es bueno. Y también es bueno que haya gente que hable de eso, ¿no? Digo, para ejemplos hay mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan. Que salió ese juego que se llama Cyberpunk 2047. Que todo mundo hablaba que iba a ser el mejor juego de la década y demás. Y vaya que lo supieron vender. Pero cuando la comunidad entró al juego. Pues se dio cuenta de que estaba lleno de bugs. Y que no era para nada. O sea, no es que sea mal juego. Pero no era para nada el mejor juego de la década que habían prometido. Entonces sí es bueno que la gente te dé esa opinión, ¿no? A lo mejor hablando de estos fenómenos cinematográficos. Pues yo me acuerdo que, por ejemplo. Me pasó a mí con Los Invencibles 2. La verdad es que cuando llegó la película de Los Invencibles 1 de Pixar. Llegó de una forma muy discreta. Sin tanta promoción ni nada. Y simplemente el boca a boca. Cuando la gente vimos esa película. Dijimos, madre mía. Esto es el Watchmen de las películas animadas de superhéroes. Entonces la realidad es que Los Increíbles 1 es una obra maestra. Es una obra de culto de la animación. Y bien por Pixar por haber hecho esa película. Entonces, en base a toda la obra de culto que se generó. Se generó muchísimo ruido a los de Los Increíbles 2. Y vaya que es una de las películas que más éxito en taquilla han tenido de Pixar y de Disney. Y ha sido un bombazo en taquilla. Pero la realidad es que cuando yo la fui a ver. Me di cuenta de que poco o nada tenía que ver con la escritura de Los Increíbles 1. Y que se había ablandado. Se había puesto complaciente. Se había vuelto políticamente correcta. Se había vuelto censurada. Y no tiene nada que ver con Los Increíbles 1. Entonces para mí, si Los Increíbles 1 es un 10 de 10 en lo que hace Pixar. Increíbles 2 es un 3 de 10. Entonces la realidad es que no, no me gustó para nada. No es una película que vería más de una vez. No me gustó en absoluto. Pero es eso. O sea, cómo se las arreglaron por medio de la publicidad. Y por medio de todo este... Bueno, todo este renombre que tenía la marca de Los Increíbles. El poder vender de tal forma esa película que no era nada buena. Me pasó un poco como también con el Rey León Live Action. Para mí la franquicia del Rey León con el Rey León 1, el Rey León 2, Hakuna Matata, La Guarida del León y todos los productos que existen alrededor del Rey León. Siempre me había dejado muy complacido. Y la última película, pues dije, bueno, si todo lo que han hecho del Rey León es bueno, pues vamos a darle un chance. Y no, no, no pude ni terminar de esa película del Rey León en CGI. No, no, no. Siento que no. Pero es eso. Son opiniones. Y yo creo que es bueno que todos demos esas opiniones para que quede claro en la mente de todos. Qué cosas pueden ser buenas para todos. Qué cosas no pueden ser buenas para todos. Qué cosas tienen virtudes. Qué cosas tienen defectos. Y eso ayudarnos, pues, a disfrutar un poco más de la vida, ¿no? O a disfrutarla con, con, sabiendo la realidad, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no, o sea, es que la, por ejemplo, me dicen, es que la serie de los Thundercats de los 80 es lenta. Y sí, siendo objetivo, ahora que la veo es lenta. Pero la realidad es que cuando era niño la disfruté. Y ahora como adulto, pues, puedo disfrutar de todos los, 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 este, productos de Thundercats porque soy fanático de los Thundercats y disfruto cada uno de los productos de Thundercats con sus virtudes y con sus defectos. Disfruté la serie de la serie de los 80 de Thundercats, aunque es verdad que es muy lenta. Disfruté mucho de los cómics de Thundercats, a pesar de que son súper, súper desconocidos y súper underground. Y, pues, de hecho, en México nada más tenemos una única edición y es bien difícil conseguirlos físicamente. Disfruté mucho de la versión de los Thundercats del 2011, que es un anime, a pesar de que tristemente la cancelaron y no tuvo final, serie tan buena. Y hasta me puedo dar el lujo de decir que he disfrutado de la serie de Thundercats War, a pesar de que es súper boba, así como, como los Teen Titans Go, y de que tiene un montón de guoquismo. Entonces, sí, tienen defectos, pero es eso. Tú puedes decir, conozco los defectos de las cosas y aún así puedo darme el lujo de disfrutarla, pero con conocimiento de causa. Tampoco voy a andar diciendo por ahí que los Thundercats son obras maestras de la animación, ¿no? La realidad es que son animaciones muy buenas, pero, pues, claro, no son perfectas. O sea, cada una, cada serie tiene sus virtudes y tiene sus defectos, ¿no? Hay gente que me dice, no, manches, estas seis ochenteras, nomás sean comerciales para vender juguetes, ¿no? Sí, eran eso, pero es eso. Si aún conociendo los defectos, tú puedes disfrutar de las cosas, pues, vas a disfrutar plenamente de la vida, ¿no? Siempre he dicho, la vida no se trata de nada más disfrutar lo bueno y quitar lo malo. No es posible. A veces tienes que, hay cosas que tienes que abrazar con todo, ¿no? Eso pasa con mi país. Tengo un país hermoso. Es México un país hermoso, pero, pues, tiene cosas que no son nada hermosas y, pues, no puedes quitar una cosa con la otra. Es muy difícil, este, evitarlas. Si las intento evitar e intento minimizarlas en mi vida, pero a veces hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Tal es el caso de la inseguridad, ¿no? Pero, bueno, sigamos aquí en contacto. Díganme ustedes qué opinan. Y ya seguimos con más videos en esta subgustada sección del Cáncer del Coleccionismo.